de la ciudad de Guadalajara. En dos ocasiones en menos de una semana y es por eso que muchos usuarios indican que debe haber, por ejemplo, un mayor presupuesto para poder abastecerse de este importante combustible para realizar diferentes actividades. Así que las autoridades de Energía y Minas informaron que la tendencia seguirá en aumento en el precio del combustible, pero en el caso del gas propano se mantiene estable según lo que nos han anticipado. Para conocer todos los detalles de este tema se encuentra ya con nosotros el periodista Daniel Coyín. Él ha conversado con el viceministro de Energía y Minas para que nos amplíe todos los detalles. Adelante, Daniel, te escuchamos. Muy buenos días para ti. Un gusto de saludarle, estimado televidente, y es que autoridades de Energía y Minas indicaron de que se confirma un segundo incremento en el precio de las gasolinas y el diésel. Este sería el segundo aumento casi consecutivo que se sumaría en este caso de dos quetzales al valor del galón de las gasolinas superior y regular también el diésel. Sin embargo, el panorama no es alentador. Luego de casi tres meses de no tener incrementos bruscos en el precio de los combustibles, en las últimas dos semanas hemos observado incremento. El día de hoy tuvimos un segundo incremento en el precio de los combustibles, tanto en las gasolinas como en el diésel. Lo que está sucediendo en el mercado internacional es que estamos en la época de vacaciones en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos. Esto hace que aumente el consumo de gasolinas y diésel debido a las grandes cantidades de kilómetros que recorren en estos países. Y eso es cíclico. Todos los años tenemos estos incrementos durante el mes de julio y agosto. Luego ya a principios de septiembre empezamos a observar una rebaja en el precio local de los combustibles. Es decir que la tendencia es que continúan repitarnos más aún. Por lo menos lo que se va a estar observando es que el precio va a estar regularmente alto durante estos dos meses. Cercano a los precios que tenemos actualmente, aún no hemos podido determinar si van a haber más aumentos en las siguientes semanas. Pero al menos ya llevamos dos aumentos que han hecho que suba el precio de este carburante. En el caso del gas propano, ¿cuál es un monitoreo por finalmente este mes? Sí, en el caso del gas propano igualmente el precio se ha incrementado en las últimas semanas, en el precio internacional. Sin embargo aquí no preveemos ningún cambio en el mercado local. El precio seguirá siendo el mismo en virtud que los volúmenes que compran las empresas de gas son mucho más grandes. De acuerdo a autoridades de energía y minas, la tendencia de consumo tanto de gasolinas como de gas propano se ha incrementado. A la fecha tanto en gasolinas superior, regular y diésel en consumo nacional es de cerca de 40 mil barriles diarios. Y en el caso de gas propano es de 50 mil cilindros de gas propano de consumo diario. Con ese reporte, imágenes de Iván Barrera informó Daniel Coyín. Muchísimas gracias Daniel Coyín. Importante este tema para que usted lo pueda tomar en consideración. Entonces se confirma el segundo incremento de un quetzal, lo que sumaría ya dos quetzales de incremento en una semana para que usted nuevamente haga su presupuesto familiar. Y aparte ese dinero, porque recuerde que de quetzal en quetzal ya suma una gran cantidad de dinero. Si usted ocupa mucho la gasolina para diferentes actividades económicas o bien se dedica, por ejemplo, al sector de servicios, es muy importante resaltar que este precio ha incrementado y la tendencia es que continuará.